Vive la única y verdadera fiesta de San Petito, como en las mejores discotecas del Perú, Chimbo te vibrará con el concierto más esperado. Jueves 29 de junio, 9 de la noche, en la explanada de Beta Disco, llega por primera vez, las orquestas más sonadas del momento. Te sentí tu amor, Josimar y su jambú, y no te creas tan importante, Josimar y su jambú con la salsa perucha. Y junto a él, Gran Orquesta Internacional, la sensación del momento, la Gran Orquesta Internacional, Orquesta Invitada, Son del Puerto. Este jueves 29 de junio, 9 de la noche, en la explanada de Beta Disco, ventas de entradas en tiendas La Curacao y Vikingos, en Nuevo Chimbote. Informes y reservaciones al 966-88-1353, gracias a Beta Disco, con la garantía de Pata de Conejo Producciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!